En su reciente visita a Morelia, el expresidente de México, Vicente Fox, declaró que no es con la fuerza, sino con la razón y con las ideas como se resuelven los problemas. Hay que devolver al ejército, a los cuarteles, dijo Vicente Fox, que además pidió que se tome como ejemplo, que se tome como ejemplo nacional el modelo de policía que implementó Alfonso Martínez en Morelia. Esto dijo el expresidente Fox. No hubo necesidad de balazos, cigarrotazos, hubo inteligencia policial, inteligencia en seguridad. Esa es una de las creaciones de Alfonso. Ese es el modelo nacional que necesitamos. Policías municipales, inteligentes, profesionales, policías estatales y una verdadera policía nacional. No sé para qué le cambiamos un informe a la Guardia Nacional contra la Federal Preventiva. Es lo mismo. Lo que hay que hacerlas es buena a una u otra. Una buena policía nacional con los principios, con la experiencia de la policía que se creó aquí en Morelia.